Bueno, buenos días, me encuentro con el Edil de Suba, Jaime Morón. Buenos días Edil, un par de preguntas muy sucintas para todos los medios de comunicación de Suba y de Bogotá en general. Queremos saber cuáles son las expectativas hacia esos proyectos, hacia esas nuevas metas en este nuevo gobierno de Edil y hacia la próxima alcaldía que tenemos en esta localidad de Suba. Bueno, buenos días y buenos días para todos los que nos están escuchando el día de hoy. Bueno, cuáles son las metas de nosotros, tanto como personales, como partido y como corporación. Nosotros queremos devolverle a la ciudadanía la confianza en la alcaldía y en la corporación, en la Junta Administrada Local de Suba. Sabemos que hemos pasado por unos años bastante difíciles donde la gobernabilidad de la alcaldía y la credibilidad de la corporación ha disminuido. Nosotros queremos trabajar en equipo con todos los ediles y con el alcalde y cada uno de los funcionarios y empleados de la alcaldía con el único objetivo de que la gente vuelva a creer en la localidad, en las autoridades locales, que sepa que estamos obviamente organizando o reestructurando si es necesario la alcaldía y la corporación para obviamente ofrecer unos servicios serios y ofrecer unos servicios nuevos. Nosotros queremos obviamente que la gente tenga respuestas continuas, que la gente sepa que cada vez que venga acá va a tener una respuesta, ya sea un no, porque de pronto no es posibilidad de hacer alguna cosa, pero siempre tenga una respuesta y se vaya con las expectativas cumplidas. Perfecto. Hemos visto en periodos anteriores que de pronto se han truncado muchos proyectos, por de pronto esos resquebrajos que han habido de pronto en la misma unión de los ediles. ¿Cómo hubo usted esos procesos para estos nuevos periodos, para estos nuevos proyectos? Realmente la ciudadanía y los medios comunitarios tenemos muchas expectativas hacia todos estos futuros procesos. ¿Cómo ve usted este nuevo proceso y qué han adelantado hasta el momento? ¿De cuáles proyectos? No, más que proyectos los procesos. ¿Cómo ve usted, digamos, el trabajo que se quiere realizar de aquí en adelante? Más que en proyectos, los procesos que ustedes quieren estructurar para que no nos vaya a pasar, digamos, como en antiguos periodos que hemos visto, que por dificultades, por mismos inconvenientes entre los mismos ediles, se han dificultado uno que otro proyecto, no tenemos ahorita, digamos, en la mente cuál. O de pronto sí, de pronto el de las barras, que hasta el momento, pues, es algo que no se ha desechado, pero sí es algo que se debe reestructurar y sabemos que todo debe estar acorde a la ley para que ustedes, como ediles, no vayan a tener también un proceso inconveniente a futuro. Como lo dije en la ponencia, las barras, nosotros es importante darles unos proyectos de acuerdos serios a la localidad. Nosotros no podemos estar improvisando. Esta Junta Administradora Local se ha especializado porque tiene diferentes disciplinas, que nosotros nos unimos con diferentes disciplinas y los ediles tienen diferentes disciplinas. Nosotros estamos buscando, obviamente, que los acuerdos y los proyectos locales y los acuerdos locales no sean fáciles de tumbar en un futuro, que sean temas serios, que sean temas estructurados, que sean temas que hayan estudiado. Cuando las personas vengan a traer un proyecto de acuerdo, nosotros nos queremos ayudar a que sean las barras o cualquier otro proyecto de acuerdo que esté en curso o que nos quieran radicar, tiene que venir, obviamente, respaldado en el sentido de por qué es la necesidad de crear ese proyecto o ese acuerdo local. Hablando de las barras, que de pronto a la gente le gustaría, las barras, el problema fue la falta de soporte jurídico y la falta de soporte, por así decirlo, de un marco teórico práctico, por así decirlo, que no sabíamos para qué de pronto íbamos a servir esas barras. Las barras nos decían nuevamente, no nos decían ni las problemáticas, no nos decían ni qué querían solucionar, no nos decían para qué era ese consejo local. Obviamente nos decían, ¿crees el consejo local? Pero no sabemos para qué. Y eso es un proyecto de acuerdo. Nosotros necesitamos saber qué problemática vamos a solucionar, qué vamos a ayudar a impulsar y obviamente de qué forma vamos a trabajar con la comunidad. Tanto la coaldía como la comunidad, como todos los grupos organizados en la localidad y los ediles tenemos que trabajar mancomunadamente para que los acuerdos locales no sean improvisados, sino que sean muy serios en la ejecución. Y que tengan peso. Claro, que tengan peso y que se pueda ejecutar. Si usted hace un proyecto de acuerdo improvisado donde no se sabe ni qué va a solucionar, donde no tiene un marco jurídico, donde no tiene obviamente aún hasta los costos que necesitan para poder implementar bien, pues en el futuro va a tener un papel, como nosotros tenemos, nosotros ustedes mismos lo dicen, hay muchos consejos desafortunadamente y acuerdos locales que son un papel, más no son un verdadero trabajo para la localidad. Y eso es lo que no queremos. En estos cuatro años lo que nosotros queremos es la gobernabilidad. Y la gobernabilidad se logra, obviamente volviendo a la credibilidad de la alcaldía y de la corporación. Y si nosotros queremos volver a la credibilidad, obviamente necesitamos que todo lo que firmemos acá sea algo muy serio y no terminar haciendo algo improvisado, sino que algo que no se logre los efectos para que lo fueron creados. Bueno, este es un informe que se ha hecho para la emisora Subalternativa, agradeciendo al Edil Jaime Morón y quien les habla Giovanni Carmona de canal arteyparte.com. Muchas gracias y buen día. Giovanni, gracias.